La experiencia que tuve hoy en una sesión de runas y ángeles me quedó como quien dice, con la boca abierta. Me dejó con la boca abierta. ¿Por qué? Porque hay algo tan interesante con el tema de las runas que ellas nos hablan o nos transmiten información que no es todo color de rosa. A ver, te explico un poquito esto. Casi siempre las lecturas de cartas de ángeles y el tarot angelical, en mi caso, cuando yo estoy dando una lectura, los ángeles siempre son muy dulces, muy tiernos. Nos muestran las diferentes situaciones, pero nos dan ese toque tan amoroso, tan, no sé cómo puedo decir, tierno. Y a veces no nos llevan a esa raíz tan profunda, tan oculta y tan secreta. Con las runas, sí, nos vamos a esa profundidad, a ese secreto y las runas te dicen las cosas tal cual son. Mira, vas a tener estos desafíos, vas a pasar por muchas situaciones completamente arbitrarias a las que tú estás pensando. Sin embargo, si haces esto, esto, esto y esto, podrás llegar al triunfo de esta manera. Algo así te dicen las runas. Y de verdad yo me quedé con la boca abierta con el tema que estábamos tratando con este paciente y me sorprendió cómo le dio en el ojo, digo yo, en el blanco, sobre la situación que estaba llevando en el tema de querer vender una propiedad y cómo poder hacer esa negociación, etcétera, etcétera. Las runas, como digo yo, sin pelo en la lengua, te dicen las cosas van a ir así, 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 pero puedes hacer esto, esto y esto. Y como los ángeles nos dicen que nada está escrito en piedra, ahí entra como en la energía angelical a decirte, si tú haces eso que la runa te dice, además agregado esto, te va a ocurrir esto. Porque recuerda que una lectura de runa angelical es trabajar con runas vikingas, trabajar con runas arcangélicas y trabajar con runas angélicas. Este trío de diversas energías te trae, como digo yo, un combo que te llena de información para la situación que tú estás viviendo. Y bueno, en el próximo video te voy a contar de qué puedes preguntar, es decir, qué consultas puedes hacer con las runas. ¿Te parece?